8.44 minutos, 30 segundos, seguimos platicando con el dirigente nacional del Partido Verde, el senador Carlos Puente y Federico Madrazo, que es el dirigente estatal del mismo partido. Bueno, hablábamos de celos, decíamos, mucha gente se ha ido del PRI al Partido Verde, de hecho, pues con el impulso que trajo Federico, pues también jaló a mucha de esta gente, por ahí incluso Paco Celorio, yo creo que a lo invitaste, ¿no? Por supuesto que sí. Y ahí anda ya deshojando la margarita, ¿sí se va a ir? Pues no sé, ojalá se acepte la invitación. No, no hay celos, no hay celos del PRI por este asunto. Pues mira, yo lo que te puedo decir es que nosotros tenemos un objetivo muy claro. Sobre todo porque el PRI ahorita no anda muy bien, necesitaría de toda su gente, de todos sus hombres, de todos sus activos. De posicionarnos, yo creo que no debemos de ponernos celosos, yo creo que lo que debemos de ponernos es a trabajar con responsabilidad. Yo veo que en el Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa, un buen amigo, está haciendo su trabajo. Nosotros tenemos que hacer el nuestro. El verde tiene vida propia, el verde tiene agenda propia, el verde tiene sus proyectos propios y en los cuales eventualmente nos sentaremos con ellos a platicar para ver en cuáles coincidimos, en cuáles nos podemos acompañar y en cuáles no. Pero qué, y no dicen con permiso, esto es, oye, voy a invitar a tal persona que, este, con permiso ahí te voy, este, te aviso para que no te agarres descuidado que, este, tal y tal, ya hable con ellos, se van a venir conmigo, o qué, nada más, voy, llego y vamos, arrebató mi permiso, ¿cómo está? No, yo creo que ojalá todo fuera tan, tan simple y tan sencillo de llegar, hacerle una invitación y correrlos a que se vengan, yo creo que cuando hay un corrimiento de una persona de, de un partido al otro, pues hay, hay dos cosas, una que puede ser esa que, esa figura que recientemente se maneja, pues de ir a, a comprar a alguna gente, ¿no? Para que se cambien de partido, regularmente en posiciones, ¿no? En posiciones de congreso, de algo que se puede dar, o bien cuando la persona que está participando activamente en política ve que el proyecto que está trabajando otro instituto político coincide más con las ideas que tienen propias. Ahí es donde nosotros basamos el poder sumar y el poder estar abiertos. Nosotros en el verde tenemos siempre las puertas abiertas para todas las mujeres, para todos los hombres, para todos los jóvenes que quieran venirse a sumar, a construir en unidad, en, 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 en conciliar en favor del proyecto de Tabasco, en favor del proyecto de México. Y ahora vienen con todo aquí por Tabasco. ¿Cuál es el proyecto? ¿Ser, ya, tener la gobernatura del Estado en el 18? Al 100%. ¿Y quién va a ser su candidato? Federico Madrazo. O sea, ya, ya de una vez. Mira, yo creo que hoy hay que decirlo de manera clara, transparente a la ciudadanía. Nosotros no vamos a jugar en el tema de tapados, en el tema de ver qué es lo que deciden las bases, las estructuras. Creo que el liderazgo de Federico Madrazo se ha probado en este crecimiento que ha tenido el partido y se probó yendo solo. Se probó no yendo en una alianza donde aparentemente le pudieran ayudar el ir acompañado de otros institutos políticos. Se probó teniendo ya la representación muy importante en el Congreso y llegando con seis diputados, teniendo y un grupo parlamentario de cinco de ellos, teniendo presidentes municipales, teniendo regidores, teniendo una fuerza real, construyendo partido, teniendo militancia y teniendo cuadros competitivos, teniendo triunfos muy representativos para el partido verde. Por ejemplo, los distritos en Macuspana, algo que si lo hubiéramos platicado nosotros a nivel nacional, poca gente nos lo hubiera podido creer, que hubiéramos podido aspirar a ganar estos distritos. Creo que es alguien, un joven que tiene idea, que tiene proyecto, que tiene la apertura de sumar a las mujeres, a los hombres de Tabasco, a todos aquellos que coinciden y han coincidido abiertamente con él y aquellos que a lo mejor en un pasado no coincidieron. Tú decías algo con su familia, ha tenido esa capacidad para estar abierto, para incluir, para sumar y yo creo que hoy nosotros no encontramos una mejor figura en el partido verde más que a Federico Madrazo para poderlo impulsar como ese proyecto con miras hacia el 2018. ¿Y están pensando en una alianza con el PRI? Estamos abiertos a podernos sentar a platicar. ¿Pero y qué pasa si como el PRI hizo ahora que no soltó prende y dijo vamos con mi candidata? Bueno, yo creo que el tema es diferente al tema del centro, era una elección extraordinaria. ¿Se trata de medir a un candidato y otro? Mira, yo te podría decir, tenemos que ir caminando, falta tiempo. Por eso nosotros queremos decirlo fuerte y claro, vamos con Federico Madrazo, vamos a trabajar, vamos a construir. Hoy el partido se está dando a la tarea de esta campaña de afiliación que también son indicadores que nos van dando el cómo nos encontramos en el Estado. Nosotros aspiramos a llegar a 150 mil afiliados en el Estado. ¿Quién es ciento qué? La meta es llegar a 150 mil afiliados. ¿Cuántos afiliados tienen ahorita? Veinte mil. Veinte mil. Exactamente. Entonces faltan 130 mil. Claro. Y además en este punto es un proceso que realmente el partido no había entrado. Cuando entramos a la diagencia del partido nos metimos de lleno a prepararnos para una elección que estaba a meses de celebrarse y en este sentido, como el senador comentaba, desde entonces nos pusimos a construir un proyecto. Yo veo, Chuy, que hoy la gente busca certeza. Hoy más allá de solamente colores, la gente quiere seguridad de que las elecciones les van a servir para resolver sus problemas. Y parte del proceso de afiliación lo estamos viendo que no solamente es un número más, sino son ciudadanos que tienen problemas que queremos que crean en un proyecto alternativo a lo que hoy estamos viviendo. Y por eso estamos convencidos que para llegar con firmeza, con fortaleza y con seriedad a un proyecto estatal 2018, necesitamos una base de 150 mil simpatizantes, militantes, que puedan contribuir a construir una hazaña en conjunto y hacer a Tabasco un estado verde. Y a partir de ahí construir en la solución de tantos temas que nos hacen falta. Yo sé que te has preparado, Federico, sé que has estudiado, que te has ido incluso al extranjero a hacer posgrado, etc. Este, que has tenido, aunque no lo dices muy abiertamente, pero sé que has tenido la asesoría de tu padre. No puede ser de otra manera, digo, es lógico que, no sé si en este momento, pero es lógico. Si yo tuviera un padre que tiene toda la carrera política que tuvo, como en este caso Roberto Madrazo, pues yo le preguntaría, yo le pediría asesoría. Si mi padre viviera, aunque ya estuviera muy grande, yo le pediría consejo a mi papá y le pediría asesoría en estas cosas de la radio donde él fue pez en el agua. Entonces, este, sé que te has preparado, sé que tienes formación, que sé que has tenido asesoría de gente. Mario Fabio Beltrón es otro gran, otro político también de mucha vuelos, que es una gente, o que eres muy cercano a él, etc. Pero, ¿calculaste bien ya, Federico? En tu palmarés tienes la diputación local, solamente, no tienes más, no es 18 muy temprano, no es el 18 muy temprano, no estás calculando, no podrías estar calculando erróneamente y habría que esperarse un poco más, madurar un poco más. No sé, quizás ser diputado federal, no sé, tal vez tener algún, no sé, no sé. Simplemente estoy lanzando la pregunta porque vale la pena saber qué, en qué están pensando en relación a esta propuesta de candidatura a la gobernatura. Claro, Chuy, mira, qué bueno que lo preguntes. Yo creo que no hay ninguna duda al respecto. Nosotros estamos convencidos de que es el momento, y no es por uno, sino simplemente, como tú decías, nos hemos preparado. Yo estoy más que convencido que Tabasco hoy es un estado que no tiene rumbo ni tiene destino. Y lo que va a estar en juego en el 2018 no es solamente por qué color la gente va a votar, sino qué proyecto alternativo vamos a hacer para mejorar los temas de fondo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la inseguridad, que es uno de los grandes lastres que tenemos en Tabasco y que somos referente a nivel nacional? ¿Cómo le vamos a hacer para reactivar la economía, que hoy es una desgracia lo que está pasando en el estado? Y si bien el contexto nacional es difícil, en Tabasco somos los primeros lugares en todo lo malo, en competitividad. Y para eso yo estoy seguro que vamos a tener toda la capacidad, el talento y sobre todo los oídos muy abiertos para escuchar a la gente. Yo sé bien también que gran parte de la respuesta a los problemas que hoy tenemos está con los expertos, está en la gente, está en la firmeza que podamos tener a la hora de tomar decisiones. Hoy lo que hace falta es tener energía, es entender que los tiempos ya cambiaron y que las tomas de decisión se hacen de otra forma, no de la manera tradicional. Porque hoy es de siete por veinticuatro. Hoy la forma de comunicar, de informarte, de tomar decisiones se hacen con entrega y en todo momento. Y yo me siento no solamente listo, sino preparado y consciente de que es un reto muy grande el que vamos a hacerle frente, pero sabedor de que vamos a salir adelante porque hay proyecto, hay visión y vamos con la definición de darle certeza y rumbo a un estado que lamentablemente y por diferentes razones este se ha perdido. Hoy la gente está totalmente a la deriva, y aquí el reto es ir confrontando en su momento con quienes vayan a estar como candidatos las propuestas alternativas y subirnos a los debates de fondo, porque el sector petrolero nunca va a volver a ser en Tabasco lo que fue. Va a ser algo diferente y mejor de lo que hoy tenemos, pero nunca va a ser igual. Y tenemos que entender dónde y cómo está el futuro de Tabasco, y cómo vamos verdaderamente a reactivar el sector primario, y cómo le vamos a hacer para generar empleo, y cómo con firmeza, con decisión, con inteligencia, y con mucha firmeza, vamos a hacerle frente a la inseguridad. Esos son de los temas que yo estoy convencido que tenemos la capacidad y que le vamos a entrar. El que se mueve no sale en la foto, decía Fidel Velázquez, así decía Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto, ahora es al revés, el que se mueve es el que sale en la foto. Yo te diría que han cambiado la forma de hacer política, en el verde entendemos la forma de hacer política diferente, no jugando a tapados, jugando a destapados, jugando abierto, jugando transparente, pero sobre todo algo muy importante, teniendo propuesta y cumpliendo. Y eso es algo que nosotros nos hemos puesto como meta. El verde es un partido que históricamente le ha dado oportunidad a los jóvenes. Hoy Federico Madras, un hombre con 35 años de edad que se ha preparado, que está listo, y que es el momento oportuno en el cual se presenta. Hoy en la vida de Tabasco hay esta coincidencia en el liderazgo que asume nuestro partido, Federico Madraso, hoy como diputado local. Y hay que decirlo claro, no tienes que salir del Estado a enfrentar una responsabilidad de carácter nacional para poder llevar las riendas de la entidad. Muchas veces a lo mejor lo que sucede es que nos llega a una gente a gobernar los que llevan muchos años fuera del Estado y cuando llega se encuentra con una realidad que ya no es la que corresponde a cuando lo dejó. Yo creo que hoy Federico Pico se encuentra inmerso en la problemática que tiene el Estado, el Estado está trabajando, se ha preparado para obtener estas alternativas, que además está construyendo de la mano, no sólo en un criterio personal y de partido, sino escuchando a las mujeres, a los hombres en los recorridos, a toda la gente que participa en el Partido Verde, pues para poder conformar un proyecto que realmente responda como una alternativa de solución a la problemática que tienen las mujeres y los hombres de Tabasco. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar, pero vamos a hablar también de los dineros, porque con qué, digo, se necesita tener con qué querer, ¿no? Y el Partido Verde está muy multado, entonces está muy diezmado también económicamente. Ahora regresamos. Por favor, gracias. Estamos listos para celebrar 62 años.